El hospital Quisiera fumar un poco Pero ya no me dejan fumar He fumado toda la vida ¿Y qué le voy a hacer, no? Sí, se lleva fumando Todo el tiempo y no me hace caso No se toma la medicina ¿Qué es por fiao este hombre? Ay, mujer Ya sabes como soy Sí, bueno, ya Bueno, les invitamos A que vayan a ver la obra A que La pasen bien, viendo teatro Títres Disfrutando de la cultura Entonces nos vemos Hasta luego Que estén muy bien, muchas gracias